Con la jornada de Ciencia con Tapas, como que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández. Permítanme primero presentarme. Mi nombre es Antonio Ferrer Montiel y soy el director del Instituto de Biología Molecular y Celular y uno de los responsables, junto a un equipo de divulgación que tenemos desde el Instituto, de organizar esta iniciativa de forma mensual con la complicidad y la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. Para el Instituto es un placer el poder traer la ciencia a la ciudad, traer la ciencia a la sociedad y divulgar temas que pensamos que son de interés para todos, con el ánimo de que los temas científicos sean cada vez más conocidos y también en que haya una educación acerca de temas científicos para que todos sepamos interpretar lo que oímos continuamente y al mismo tiempo también reconocer el progreso que se está realizando. Hoy tenemos como tema divulgativo, como habrán podido ver, el marketing pseudocientífico. En ocasiones anteriores hemos abordado otros temas, desde la gastronomía molecular, hemos abordado también el diagnóstico del cáncer y hoy nos toca el marketing pseudocientífico. ¿Y por qué en Malte tiene un pseudocientífico? Porque cada vez más los departamentos de marketing de muchas empresas utilizan a la ciencia como un reclamo para el consumidor. Y esa utilización de la ciencia como reclamo para el consumidor en ocasiones se hace correctamente, se hace con conocimiento, se hace sin ánimo de engañar, pero en otras ocasiones, simplemente porque las empresas tienen que vender y tienen que generar beneficios, pues hacen interpretaciones de esos conceptos científicos un poco a los de sus productos. Tergiversando en muchas ocasiones lo que es la realidad y confundiéndole con la ficción. Y hoy tendremos algunos ejemplos que nos presentará nuestro invitado, que podrán todos apreciar cómo en muchas ocasiones las empresas son capaces de modelar o de maquillar esos conceptos científicos, que desde el punto de vista científico son correctos, pero el uso de los mismos es el incorrecto, y podrán también apreciar, y yo espero que puedan también sacar, como concepto de que hay que tener una visión crítica muchas veces de lo que estamos leyendo continuamente a través del marketing. Y saber discriminar entre lo que es cierto y lo que es, digamos, no tan cierto, desde el punto de vista científico. Obviamente, las compañías científicas utilizan estos conceptos, pero también es cierto que los utilizan muchas veces, y muchas compañías privadas cada vez buscan el concepto o la solidez científica para poder vender a sus productos, porque la sociedad demanda, obviamente, también que exista algún tipo de fundamento para las propiedades que supuestamente tiene ese producto. Y lo vemos continuamente en el mundo de la cosmética, que es un mundo que yo conozco bastante bien, lo vemos en la nutricosmética, lo vemos en el mundo de los nutracéuticos, y lo vemos en el mundo también de las medidas funcionales o de los alimentos funcionales, y tenemos aquí muchos ejemplos al respecto de esto que yo no voy a abordar. Simplemente estoy haciendo una pequeña introducción de lo que hoy nos va a presentar nuestro ponente, que tampoco lo estoy presentando porque mi compañero y colega, el profesor Luis Pérez, será el cargado de su presentación. Por lo tanto, voy a mantener la incógnita de quién es y por qué está aquí hasta que Luis llegue a la presentación. También quisiera, antes de introducir el tema, y habiendo hecho esta pequeña introducción, pedir disculpas por parte del profesor Vicente Micol, que iba a ser el compañero de mesa aquí, y que debido a que ha sido reclamado e incitado a una reunión o en el rector de la oficina de Miguel Hernández, no ha podido asistir. Yo voy a intentar sustituirle, yo no soy Vicente Micol, ni sé mucho de sus temas, pero voy a intentar sustituirle en la medida de lo posible para que exista un debate, y para, en la medida de lo posible, generar un poco de controversia, y a ver si les animo también a ustedes a participar en el mismo. Esta de la ciencia con tapas nace como una reunión totalmente informal. No se dejen engañar, por supuesto, porque yo haya venido hoy en mi trajeado, para nada tiene que ver con la ciencia con tapas, simplemente que estaba en un acto esta mañana en la universidad y no me ha dado tiempo de ir a casa cambiando. Pero vamos, esto es absolutamente informal. Y en esa informalidad es en donde pretendemos comunicar, divulgar la ciencia, los conceptos científicos, y que, a través de tomándonos unas cervezas aquí de forma muy relajada, puedan ustedes interaccionar con los ponentes que aquí tenemos y poder extraer esa información, resolver las dudas, resolver las curiosidades que tengan sobre el tema que hemos traído a debate. En ocasiones anteriores ha sido un éxito, hemos tenido debates muy vivos, hemos estado hasta las nueve de la noche, y yo espero que hoy también, porque tienen una oportunidad de exprimir a nuestro ponente con todo el conocimiento que tiene, porque es un gran divulgación de la ciencia, tiene un blog de divulgación que también les mostrará, o sea, quiero a ustedes acercarse y verlo, y yo creo que con esa divulgación ustedes hoy aprenderán muchas cosas, como yo también aprenderé, y esta es la segunda ocasión que voy a tener, o sea, que voy a oír al ponente respectivo. En cuanto a lo que el profesor Micol les iba a presentar, el profesor Micol es un investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular que lleva, hace lo que llamamos hoy en día una ciencia de tipo traslacional. ¿Qué significa ciencia traslacional? Significa que los conocimientos científicos los trasladan a resolver problemas de la sociedad, fundamentalmente, o al soporte técnico, soporte científico a empresas para que revaloricen los productos que quieren explotar. El profesor Micol se dedica fundamentalmente al mundo de la protracéutica y el arte cosmética y ha elaborado muchos estudios para muchas empresas que han sacado productos al mercado y que en estos productos ha tenido que batallar con los departamentos de marketing a la hora de poder publicitar cuáles son los beneficios de los mismos tanto en el campo nutricosmético como en el campo nutracéutico como en el campo de la cosmética. Yo he de decir que también trabajo mucho con empresas de termocosméticas y también he tenido que batallar con muchos departamentos de marketing y puedo dar fe de que en algunas ocasiones los departamentos de marketing oyen a los científicos y en otras ocasiones son sordos. Y lo más paradójico de todo esto es que en esos departamentos de marketing el personal existente dentro de ellos son científicos. No piensen ustedes que son personas dedicadas a marketing. Son científicos que han aprendido marketing pero que una vez oyen a la ciencia la transforman porque su objetivo fundamental no es tanto vender ciencia sino vender producto. Y ahí es donde está, yo creo, uno de los principales problemas en donde se incurre en el marketing pseudocientífico. Porque el objetivo no es tanto dar un contenido científico sino utilizar la ciencia para vender un producto. Yo creo que de esto, como digo, nuestro ponente nos va a ilustrar con muchos ejemplos muy variados, muy distintos y en algunas ocasiones yo creo que muy sorprendentes. Y yo simplemente quería decir, introducir un poco el tema y dejo al profesor Luis Pérez de Obras que nos haga la presentación del ponente y una vez haga él su presentación su presentación que tiene aquí abriremos un turno de debate y espero que sea lo más fluido y lo más participativo que tengan ustedes la oportunidad de hablar con nosotros y hacernos todas las preguntas y intentaremos resolver todas las preguntas. Muy bien. Como ya ha comentado Antonio, hoy es un día un poco especial para los universitarios ya que es el día de nuestro santo patrón Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, imagino, quería divulgación a su manera, divulgación de la teología que es lo que se llevaba en el siglo XIII. También es un día en que se juntan muchos vicelectores y es lo que le ha pasado a Vicente Nicol que le han convocado a una reunión. Volviendo al siglo XXI, bueno, es mi deber y un placer presentarles hoy al ponente José Manuel López Nicolás. Él es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. Allí realiza una productiva tarea investigadora en el campo de la biotecnología enzimática, en el área que podemos llamar de química o bioquímica alimentaria, cómo añadir cierto tipo de moléculas y de qué manera los alimentos para que ganen alguna función beneficiosa. Además de eso, o quizás por eso, por esa formación científica, José Manuel es un muy destacado divulgador en el programa Nacional Español. Él es presidente de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia. Lo menciono porque además de él, porque hay otro miembro de esa asociación en el gobierno público, y hace divulgación, digamos, por todos los medios, tanto medio escrito, realizando conferencias como la doy aquí, y como le comentaba hace unos minutos, también hace apariciones en televisión. Si aún ustedes siguen el programa de divulgación científica Orbitalaica, él apareció hace un par de semanas. Pero quizás su herramienta estrella a la hora de divulgar sea el blog de divulgación científica de Cientia, que creo que está puesto ahí en la pantalla. Blog que realmente les recomiendo que visiten de vez en cuando porque tiene cosas muy interesantes. Además, José Manuel se llama que tiene un estilo muy directo y que sabe llegar muy bien al público, desde el conocimiento que le aporta, como digo, su formación como científico. Nosotros, en el Instituto de Ideología Molecular y Celular, ya tuvimos ocasión de comprobarlo, porque el pasado mes de junio tuvimos la fortuna de tenerla en el campus delche, de la Universidad de Vida Hernández, impartiendo una conferencia que creo recordar que se titulaba Ciencia y Publicidad un matrimonio mal avenido, que tuvo un suéxito y si van ustedes a internet y ponen divulgación y BMC, todavía debería estar el vídeo ahí colgado por si les interesa consultarlo. Y yo, la verdad es que ya no me quiero experimentar más porque creo que José Manuel nos quiere contar muchas cosas en la tarde de hoy, así que sin más ya, mientras me dedico a degustar mi cerveza, le cedo la palabra que se va a poner ahí. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir, gracias a la Hernán por acoger el evento y sobre todo gracias a Luis y a Antonio y a la Universidad de Guido Hernández por invitarme a estar con ustedes. Yo la mayoría de las palabras que han dicho ni las merezco y algunas no son verdad, no son verdad. Yo no soy presidente de la Asociación de Divulgación Científica, me han hecho una OPA Ostini y me han quitado de en medio. Me han puesto de vicepresidente que tengo manejado Marta de Presidente, pero bueno. Bien, sí, hoy les voy a hablar de lo que un día definí como Marta de Presidente de Científico. Tengo muchas cosas para contarles en poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, rápido y sobre todo voy a dejar preguntas para que luego en el turno de debate ustedes contenten, den su opinión, yo daré la mía, Antonio Ruiz dará la suya. Y lo voy a hacer a través de la imagen que tienen ahí. La imagen que tienen ahí es de la película Cuatro bodas y un funeral. Yo la llamo, normalmente, cuando la utilizo siete bodas y un funeral, ya veremos quiénes son los que se casan y quién es el funeral y quién hay dentro del altavoz. Como le ha dicho, Antonio, estas encuestas deberían ser una alegría. La encuesta de percepción social de la ciencia, la OPA, de la FECI, dio como resultado lo que ustedes ven ahí. Lo que ustedes ven ahí es que la percepción social que hay por parte de la sociedad hacia la ciencia cada vez es mejor. También, la percepción del científico, de la labor del científico se coloca en la segunda profesión más valorada. Estas encuestas de que tenerla siempre cogerla un poco entre pinzas, porque, claro, si a ustedes le preguntan por la calle ¿usted cree que la ciencia es importante? ¿Usted cree que la labor del científico es importante? Pues hombre, habría que ser un poco desalmado para decir que no. Entonces, todo el mundo dice que sí, evidentemente. Pero, también hay un dato abajo que es importante, que es que el conocimiento científico y la cultura científica también le graden en la población. Y estos dos aspectos, por un lado, el interés de la sociedad por la ciencia y por otro lado, el desconocimiento hacia muchos aspectos científicos han sido aprovechados. Han sido aprovechados por determinados sectores. ¿Qué sectores procesos? La gran mayoría de las empresas. ¿Vale? No digo todas porque supongo que alguna se escapará. Luego Antonio me dirá cuál. Pero, entonces, si se dan cuenta, en realidad no hay tantas empresas. En realidad, estamos hablando de 10 o 12 de las cuales salen todas las que nosotros conocemos que suelen depender de una madre y han aprovechado una oportunidad. La que les he dicho. El desconocimiento de la sociedad y la importancia que la sociedad le da a la ciencia. ¿Y para qué han aprovechado? Para vender sus productos. Yo voy a utilizar como ejemplo esto. Voy a utilizar lo que se conoce como la Twin Cosmética. ¿Alguien habría oído hablar de la Twin Cosmética alguna vez? La Twin Cosmética, esto es un recurso que se utiliza mucho. Es decir, como yo leí que esto viene de Estados Unidos. Yo he hablado con amigos de Estados Unidos y nadie conoce la Twin Cosmética pero claro que nadie va a ir a hablar de tal. Y dicen que viene de la mano de personajes tan especiales como son Madonna, de Balón Moria y como de Bíblica. Entonces, ¿en qué consiste la Twin Cosmética? La Twin Cosmética es que te vendemos a la misma vez la cosmética exterior y la cosmética interior. Te vende la misma empresa, te vende un serum para la piel y te vende unas pastillas para que mejoren la piel desde el interior. Eso es la Twin Cosmética y así está definida. Miren, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es la cosmética tradicional o la cosmética natural. Yo voy a decir una cosa que no he dicho nunca. Actualmente la moda es criticar muchísimo, criticar a los productos naturales. Pues yo estoy en contra un poquito de esa crítica. Yo lo que estoy a favor, porque además yo creo que hemos hinchado el tema de los productos naturales para poder atrizar. Yo lo que estoy en contra absolutamente es que se diga que se equipare producto natural a producto saludable. Generalmente el producto saludable natural, el producto orgánico parece que es mejor y el producto químico y el producto procesado que es peor cuando desde mi punto de vista es absolutamente todo lo contrario. Yo me siento más seguro con un producto que ha sido tratado que un producto natural. Pero, ¿por qué digo que los defiendo? ¿Por qué? Vamos a ver, una cosa es equiparar saludable con natural y otra cosa es decir que un compuesto natural no puede tener el mismo beneficio que un compuesto químico. Al final tenemos un principio activo, me da exactamente igual de dónde venga, que venga de un producto natural que un producto que yo he hecho en el laboratorio. Al final el principio tiene un efecto o no lo tiene. Bien, pero claro, ¿qué ocurre? Que en la cosmética tradicional, la primera parte del atún cosmética, pero fíjense el uso de lo que definía un día como el marketing y el servicio. Es todo, todo, rodearlo de palabras y de términos relacionados con la ciencia para ganarse al consumidor tal y como hemos dicho. Pues ahí tienen algunos ejemplos que aunque no puedan, no sé si se entienden de ahí, pero yo se los digo. Tienen, por ejemplo, el primero que estamos hablando de una crema que yo no le digo que funcione o no funcione, no tengo ni idea, pero la terminología, la técnica de las células madre es muy utilizable porque mora. Cuando me pongan células madre en una crema no sé si funcionará o no funcionará, yo creo que no, pero mora. La técnica de las células madre del doctor Caspari, que es el que viene ahí. Luego aparece el veneno de serpiente, aparece, fabuloso, mire, yo de clase, una de las asignaturas que yo de clase se llama técnicas instrumentales y me chocó, me choca el tema este de las duchas, las duchas ecológicas, las duchas ecológicas en las cuales aparecen rayos bioinfrarrojos. Un rayo bioinfrarrojo que jamás he sabido lo que es y me preguntaron los alumnos y no tengo ni idea, pero fíjense como la terminología científica que hay alrededor es lo más curioso. Y aquí está la nueva moda, la nueva moda es el ADN, una crema con ADN y una crema con retinol y con rayos infrarrojos. Claro, te pones a pensar y dices, bueno, una crema con rayos infrarrojos, una crema con ADN, pero luego se escargas un poquito y te pones a estudiar la etiqueta y lo que hay de clase. Y lo único es que te dice, no, que te protege de los rayos infrarrojos y que además protege la degradación de tu ADN. Pero evidentemente cuando alguien, que eso habría mucho que investigar, pero cuando tú ves esa etiqueta te llama la atención fresca la etiqueta del producto de al lado porque no te habla de rayos infrarrojos y no te habla de... Ahora bien, todos esos productos que ahora viene la parte nueva de la charla frente a las que he contado, ¿eran legales? Sí. ¿Y son legales? Sí, supongo que sí. Si están ahí, eran legales. Pero ocurrió una cosa, hasta hace pocos años, hasta el 2013, no había ninguna ley que regulara la efectividad de los productos cosméticos. Hay una ley que regulaba que fuesen seguros o que no fuesen seguros. Pero si realmente la cosa que prometía la cumplían o no, no había una ley de talicidad. Y en el 2013 apareció esa ley. Una nueva. Y una ley desde mi punto de vista, un reglamento europeo, desde mi punto de vista, estupendo. ¿Por qué? Porque cubría muchas cosas que luego vemos en la alimentación que no las cubren. Cubría, por ejemplo, que para que una etiqueta de un producto cosmético pueda decir determinadas cosas, debe haber pasado una serie de estudios científicos y demostrarlo. Si no, no pueden ponerlo. Perfecto. Esta ley también dice que no se pueden utilizar expresiones, frases, párrafos que no sean entendibles, así lo pone, por el usuario que dio. Es decir, no me pueden poner frases tan raras que no haya nadie que las entienda. Un usuario debe entender lo que dice y fíjense ahí que se ve bien lo que pone, pero moléculas de acción biomimética que estimula un entorno óptico para hacer una madre favorecer el funcionamiento. Los bulbos en fase de inactividad despiertan. El número de fibras capilares aumentan y la cabellera se re-densifica. Esas frases, yo sé que no se lee un usuario medio, es un usuario más bien bajo, bajísimo, pero no la suelo entender, pero no, el reglamento dice que hace falta algo que una persona lo vea y sepa de qué va. Tampoco expresiones como estas ya están permitidas. La expresión es la típica frase de nueve de cada diez dermatólogos como siempre son nueve de cada diez, nunca son ocho ni son siete, nueve de cada diez. Pues que profesionales, que la publicidad de un producto cosmético puedan aparecer profesionales vertiendo ese tipo de opiniones tampoco está ya permitida, que el ingrediente responsable del efecto que anuncia el producto cosmético debe estar muy claro cuál es, no puede ser un ingrediente que ahora venga patentado, que nadie sepa cuál es, sino que se debe saber cuál es. Y algo que me dice lo que dice el nuevo reglamento que desde el 2013 aparece. Y algo que me gusta especialmente y acuérdense porque luego lo van a ver. Es esto. Dice el nuevo reglamento que no puede haber, no se puede denigrar, creo que empieza la palabra denigrar, ningún ingrediente que esté autorizado adicionarlo a otro producto. Es decir, cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, que un producto, estamos en cosmética, un producto no lleva paravenas, que es lo que se utiliza muchísimo, o sin aluminio, unos desodorantes en aluminio, ¿qué información es la que nos están mandando? ¿Qué información es la que me quieren decir a mí cuando veo sin paravenas? ¿Qué mensaje se le manda al consumidor? Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo soy una opinión personal, no me están dando información sobre la composición. Lo que me están diciendo es que en el caso de llevar paravenas, en el caso de llevar conservantes, podría haber un riesgo porque no es tan seguro. Entonces, dice la nueva ley que no se puede denigrar a ningún ingrediente que esté autorizado. Y si los paralelos están utilizados, pues no se puede lanzar el mensaje subliminal de que, ojito, que el mío no lleva por lo cual son mejores. Bien, acuérdense de este ejemplo para luego cuando hablaremos de alguna cosa en la alimentación, pero, desde mi punto de vista, este reglamento que es, y yo no soy abogado, es un brindis al sol. ¿Por qué? Porque me parece perfecto, me parece muy bien elaborado, pero que le falta algo fundamental. Y le falta la constitución de una entidad, un organismo oficial que sea quien controle todo esto. Porque, vale, en el papel queda muy bien, pero luego, ya les digo que los mismos productos que estaban en las superficies comerciales antes de la presencia del reglamento siguen estando exactamente igual, con los mismos mensajes, con la misma publicidad, con el mismo efecto subliminal hacia el consumidor. Entonces, poner un reglamento en la calle muy bueno desde mi punto de vista, pero que luego no haya nadie que lo controle, ni que tengas que presentar tú esa documentación a ninguna entidad que vaya luego a evaluarla o a justificarla, pues, deja bastante bien. pero esta es la primera parte de la turcosmética, que es la cosmética tradicional. Yo te vendo el serum, te vendo la crema, te vendo la ducha ecológica, lo que ha faltado, ¿vale? Aunque eso es más producto de asilo. Pero luego viene la segunda parte, la que Antonio se ha referido y también en el debate creo que va a ser divertido, ¿vale? que es la nutricosmética. La nutricosmética estamos hablando de lo que se vende ahora como belleza desde el interior. Yo la primera vez que tuve conocimiento de la nutricosmética fue escuchando a escuchando a a Marillo Montre, ¿vale? Que salió en Televisión Española, últimamente en Televisión Española es para que se sale. Así que está que se sale porque por la mañana le da el cúlpito, le cedemos el programa a la homeopatía, se lo cedemos luego a la nutricosmética, se lo cedemos a que nada falta, ¿vale? Y así nos va. Y entonces salió con el presidente una persona que vendía, promocionaba su libro y decía que era un libro de nutricosmética y el presidente de la Sociedad Española de nutricosmética nos dice que todavía no la ha encontrado la sociedad esa, pero así sea. Bien, estamos hablando de la segunda parte de la nutricosmética y cambia en un momento el chip y luego le explicaré por qué. Vamos a seguir, aunque no parezca, vamos a seguir hablando de cosmética. Mira, hasta hace unos años se permitía decir absolutamente de todo en la publicidad de los alimentos. Y voy a acabar en cosmética. Se podía decir todo de los alimentos. Podía decir que servía, como dice ahí, para ayudar al rendimiento físico, al rendimiento cognitivo. Te podía decir un alimento que curaba el cáncer. no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no había un reglamento que realmente dijera lo que se podía decir y lo que no. ¿Qué ocurrió? Que hace unos años apareció en escena para el desconstruir que había de los productos que teníamos en las superficies comerciales que nos vendían de todo, apareció en escena un organismo como el que digo que no ha aparecido en escena en cosmética. Se llamaba, se llama la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es un reglamento encima de la mesa. Una, una identidad chapuza. ¿Vale? No es un reglamento como el de cosmética, pero aquí sí que hay organismo a diferencia de cosmética. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ese, a partir de la aparición, cuando tú como empresario quieres poner un eslogan aquí en la etiqueta del producto, tienes que mandar a ese organismo que es el que hecho de falta en cosmética la documentación y te la evalúa. ¿Qué es lo que ocurrió en esta gráfica? Lo que ocurrió es en esta gráfica donde te dice que de las primeras 50.000 solicitudes por parte de la industria alimentaria para poder decir que tu producto ayuda al sistema inmunitario, a la diabetes, al rendimiento cognitivo. ¿Saben ustedes cuántas pasaron la criba? ¿Cuántas fueron evaluadas positivamente? Pues estamos hablando de 222. El 99,5% de las solicitudes por parte de la industria alimentaria fueron denegadas. Eso me lleva a dos cosas. Por un lado a decir ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué cachondeo era este? Que el 99,5% de las agregaciones no estaban justificadas. Por otro lado me decía que ya me podía quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque por lo menos a partir de ahora ya lo que vea va a estar justificado. Ya lo que vea. Ahora les diré lo que pasa y aunque no se lo crean que estamos hablando de nutricosmética. ¿Por qué? Porque dentro de esas agregaciones los grupos mayoritarios de ingredientes que han sido evaluados positivamente son vitaminas y minerales. Hay algo de la fibra, algo de la omega 3, vitaminas y minerales. Y después han sido evaluados negativamente infinidad de ingredientes. Hay de puesto dos ejemplos. La taurina que le da y sobre todo los lactobacinos. Los famosos lactobacinos, lactobacinos K6, lactobacinos Paracaseis, lactobacinos, todos esos han sido evaluados negativamente. Es decir, el funcionamiento quiero que lo sepan ustedes cómo es. La EFSA, la Autoridad Europea, no dice en ningún momento que esto no sirva para nada. No. Lo que dice es que la documentación que tú me has mandado no justifica lo que quiere decir. En el caso de que me manden nueva documentación así va el negocio científico. Pues ya, y lo justifique sí, pero si no, no me lo puedo. Bien. Una pregunta que quiero dejar en el aire en el debate se puede hablar y luego abordar es que ¿cómo es posible? Por ejemplo, nosotros en el departamento hemos publicado muchos artículos científicos que avalan determinadas propiedades de los ingredientes que han sido evaluados negativamente por la EFSA. Es decir, la empresa no llega y manda cuatro papeles. No, la empresa manda documentación científica, artículos científicos publicados en las mejores revistas del mundo y la Autoridad Europea de Seguridad Monetaria le pide que no. Que no va. Luego, si quieren, en el debate entramos ¿qué tan basado va a ir? Porque no es publicidad suya la que te dicen que no. Dicen artículos científicos son los que rechazan y de mi punto de vista bien rechazan. ¿Vale? Pero luego veremos por qué. Pero sin embargo, les he dicho que ese reglamento es una... Es decir, lo mejor que puedo decir de él es que es una auténtica chapuza. ¿Vale? ¿Una auténtica chapuza por qué? Porque, casualmente o no, ha dejado una puerta abierta. Una puerta abierta por la cual tú, añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente y de los aprobados, de las vitaminas y los minerales, el 15%, tú puedes seguir, tú puedes poner todas las alegaciones de ese ingrediente. ¿A quién me refiero? Fíjense, esta etiqueta la puse cuando fui a la universidad, muchos la conocen y muchos no la conocen. Fíjense esa etiqueta de ahí. Esa etiqueta de ahí es del producto similar al... de un probiótico, en este caso de Hacendado, similar al de Alastimel, a todo eso. ¿Vale? Y fíjense lo que viene aquí. ¿Se ve el cursor? Bueno, bueno, fíjense, yo hice, y es verdad, a gente me dice, eso es verdad, yo, claro que es verdad, yo hice una encuesta en la puerta de un centro comercial y ahí me fui con mi hija a hacerla. Explotea mi hija el día de ese. ¿Vale? Mi hija pequeña pues yo no me voy a contestar. Entonces, la pregunta era, fíjense, el esloga, si ayuda al sistema inmunitario, que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. La pregunta que hice ahí fue, que qué ingrediente, a 100 personas, clavada, qué ingrediente es el que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Y las 100 personas, las 100, no 99, me dijeron lo que yo hubiera dicho. Pues, si toda la vida nos han metido que era el lactobacillus K6 y aquí, el lactobacillus K6 ocupa media etiqueta, pues todos dijeron que es el lactobacillus K6. Pero, esta etiqueta tiene una sorpresa como todas las que tienen ustedes. ¿Ven? la gota esa de leche, la gota blanca. Vale, mira la gota, Luis. No, no, me levanto yo. Bueno, da igual. Luis, es que empieza por el finacio. A ver, fíjense en la gota blanca. Fíjense en estas gotitas que salen aquí formando una paráloga de eso. Perfecto. Pero fíjense en el arco, ahí. Es que como eso no es una gota, eso es un asterisco. ¿Vale? El asterisco es blanco en la gota de leche y colocado exactamente en la curva en el mismo sitio. ¿Y qué es lo que te dice el asterisco? El asterisco te lleva la parte al cartón, ¿no? El cartón es lo primero que rompe y que tira, es donde queda, como no conozco a nadie ese que es el cartón guardado. Pero, te lleva al cartón. ¿Y en el cartón qué dice? En el cartón dice que el ingrediente que es responsable de la ayuda del sistema inmunitario no es el lactobacillus, el casell, sino, ahí abajo lo tiene, la vitamina B6. ¿Por qué? Porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha aprobado la vitamina B6 y a la vitamina B6 le ha dado un montón de alegaciones saludables. ¿Qué es lo que hace ahora la empresa? Las empresas lo que hacen es, siguen vendiendo bien grande el mismo endediente que antes tenían, bien grande, le meten el artérico donde puede, fíjase, porque el que hizo la etiqueta esta yo lo premiaría y a mí me encantaría conocerlo, porque esto es un crack. Y te meto el 15%, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, como dije una vez, de que en un plátano hay tres veces más de vitamina B6 en ese producto y el plátano te vale tres veces más y que ustedes a esta sola van de vitamina B6 hasta aquí. Claro, para mí, para mí, la forma correcta es una opinión personal, pero el producto es totalmente legal. La forma correcta, si tú quieres que un producto darle unas alegaciones, sería que el producto en su globalidad lo mande a evaluar y que te digan si cumple eso o no lo cumple, no que haya un ingrediente, porque ahora ustedes pueden ir por todo sitio, por todos los centros comerciales y van a encontrar dos cosas. En las etiquetas 15% de todo siempre aparece, fíjate que no es el 16 ni es el 14. Si fuese el 14 sería ilegal y si es el 16 que están tirando dinero. ¿Por qué? Porque te piden el 15%. Entonces, por ejemplo, aquí tienen vitateng, pésido bioactivo para bajar la tensión, 15% de botasio. El famoso de Memorio, que dice que lleva fosfatidinserina, no sé qué, taurina y tal, eso ha sido valorado negativamente, pero lleva el 15% de vitamina. También lleva fósforo, pero en una sardina tienes el mismo fósforo que en tres cajas, en tres cajas de esto. Uno de los que es muy famosos, el triptomax, ahora que está todo el rato en la tele, el triptomax, el triptomax no ha sido evaluado positivamente, pero lleva vitamina D1, el 10%. Y esa es la estrategia que están siguiendo todos. Esa estrategia tiene tres cosas que habría que pensar. Una, es lo que se conoce como el nutricionismo. No lo conté. El nutricionismo. ¿El nutricionismo en qué se basa? Se basa en evaluar la efectividad de un producto, la efectividad de un producto basado en los ingredientes, individualmente. Y es un error. La efectividad de un producto se debe basar en la globalidad del compuesto. ¿Por qué? Porque con esta nueva ley, que hasta que aparezcan los perfiles nutricionales, no un reglamento, como se diga, tú puedes vender una hamburguesa chorretosa totalmente insaludable y que nutricionalmente deje mucho que le sea, pero si le pongo el 15% de vitamina C o de vitamina C o de cualquier puedo ponerla que te ayude al sistema inmunitario, te ayude a mejorar el rendimiento físico, el rendimiento cognitivo, la misma. Y eso es el nutricionismo, basado en el ingrediente y no en el producto. ¿Son legales? Sí. Totalmente sé lo que dice el reglamento. ¿Es ético ese comportamiento? Eso ya cada uno que piense lo que crea con él. ¿Bien? Pero, pero, hay una cosa también que me gustaría señalar. Es la siguiente. Les he dicho que no soy jurista y no tengo ni idea, afortunadamente no lo soy. Pero, la ley de publicidad dice, dice, que, no estoy diciendo que esto sea de estos proyectos, para nada, pero fíjense lo que dice la ley de publicidad. dice que se considera acto de engaño, se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, aun siendo veraz, por su contenido o presentación pueda inducir, induzca o induzca error a los destinatarios. Ya si esto le conduce a error o no, no tengo ni idea. Pero, ojito, porque no siempre podemos decir que es como digo esto, que es verdad, porque puede ser que sea verdad y estés induciendo a error y no esté permitiendo. Pero, antes, y ya que ha salido esto, y eso nunca lo había contado, pero, ya que ha salido esto de lo que dice, hemos dicho que el sin conservantes ni colorantes, sin aditivos. Estamos en el mismo caso que en el sin parabéns, ¿de acuerdo? Me quieren decir, oye, cuando yo vendo un producto como sin conservantes, mensaje desde mi multivita que están mandando es que se llevara conservantes, llevara aditivos, podría haber, ojito. Luego, en Murcia, llegamos, somos como somos, así, llegamos al extremo de vendemos o de vendíamos productos que se venden como sin porquerías, ¿no? por talleres conservantes, sin aditivos, sin conservantes, y allí, tiramos el carro sin porquerías. Que realmente pusieron sin porquerías y no podían poner sin aditivos, porque llevaba aditivos. Lo que pasa es que en vez de vendértelo, el aditivo ustedes como lo reconocen, como el E300, E400, tal, pues lo que hacían, no ponían E300, E400, ponían monofosfato, no sé qué, y ese sería E300, pero yo ponía sin porquerías y ahí estoy jugando con... como les he dicho, no soy jurista, no tengo ni idea y si están en el mercado estoy totalmente seguro que son legales. Pero hay un reglamento europeo que dice, os digo por lo de sin conservantes ni colorantes, que dice que no se puede dar lugar a dudas sobre la seguridad de otros alimentos. Si se da lugar a dudas sobre la seguridad de los productos que llevan conservantes o no, eso tendrían que decidir lo otro. Pero les he dicho que estamos hablando de nutricosmética. ¿Por qué? Pues porque la nutricosmética no les he... ¿Por qué les he explicado esto de momento? Pero este no me he estado hablando de tu cosmética, me he hablado de la cosmética tradicional pero luego me ha dicho la belleza interior. Es que la belleza interior de la nutricosmética como son cápsulas que tú te comes se deben ajustar al reglamento de alimentación no al de cosmética porque son patitas. Por lo cual se tienen que ajustar a lo que hemos visto con los nuevos nuevos reglamentos. ¿Y qué ocurre? Pues ahí tienen los nutricosméticos más conocidos. Los nutricosméticos más conocidos son de la línea del NEOS que se han peleado o han cerrado el chiriquito NEOS que vale NELE y LOREAL que se juntaron y se juntaron LOREAL y MELE y entonces sacaron esto. Ya es casual. ¿Ven esa etiqueta de ahí? Esa etiqueta dice que sirve para la firmeza. Tienen para todo. ¿Vale? Para el cabello para el colágeno para las venas para la piel para la celulitis tienen una gama impresionante. Bien. Esa etiqueta de ahí ¿les suena algo de lo que viene ahí? Esa etiqueta que es para la firmeza te dice que lleva en los ingredientes que te lleva lactolicopeno el licopeno no ha sido evaluado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que se ha dicho que estamos hablando de la alimentación aunque sea la belleza interna interna no no sé qué. isofragona de soja las famosas isofragona para la menopausia y tal también han sido evaluadas relativamente pero lleva otro ingrediente ¿cuál? Lo pone ahí vitamina C ¿y qué es lo que pueden ver al lado de la vitamina C? Pues pueden ver otro texto ¿por qué? porque se hace lo mismo pero con el producto que hace el lado lo que no te dice es que en la caja esa cada naranja tiene más de 7 veces la vitamina C que tiene esa capacidad fíjense que la técnica es exactamente lo mismo pero aquí quería meter una historia hay un nuevo nutricosmético del mercado de Gran Ex que se vende solamente en el corte inglés y qué es lo que me pasó por esta historia esta historia esta historia lo que ocurrió es que yo me fui a un congreso congreso de mi de mi especialidad porque la gente dice ah el coste de divulgador centros yo no yo cambié de clase y tengo no esto es un medio joven medio afición y tuvo un congreso de polifenómenes y entonces hay una ponencia y ojito para lo que les voy a contar una ponencia que estuvo muy brillante de mi punto de vista me gustó mucho donde hablaba de macroantioxidantes es macroantioxidantes es un término patéctal estamos hablando de antioxidantes de naturaleza hidrofóbica yo trabajo en encapsulación se encapsulaban y estaba muy bien los resultados brillantes pero de momento a mitad de charla a mitad de conferencia estamos invitando los dos nuevos y aparecen esos proyectos que son los nuevos nutricosméticos estrellas del mercado son las las que se llaman las beauty drinks y entonces esas beauty drinks están tienen en su sirven hay cuatro ¿no? como la verdad y entonces sirven anti-aging radian vitality detox y entonces dicen pues para la vitalidad detoxificante anti-envejecimiento manteniéndole sano y eso en las charlas que les dije de ahí de poligenoles ¿qué ocurre? que esa beauty drink ¿qué llevan? los macroantioxidantes pero claro me chocó ¿por qué? porque uno al menos las health claims las alegaciones saludables se las conoce y yo digo no me cuadra no me cuadra porque los macroantioxidantes no han sido evaluados por la autoridad de seguridad alimentaria ¿qué ocurre? pues se podrán imaginar lo que está ocurriendo meto los macroantioxidantes me paso la charla hablando de los macroantioxidantes pero se me olvida contar que llevo que además del extracto de té verde de este compuesto guaraná aloe vera el colágeno las semillas de uva que las llevan entre todas claro anti-hiel ¿qué es lo que lleva para poder decir lo que dice? sí ¿qué es lo que lleva la otra? vitamina C lo que nadie dice es que en 100 gramos de vitamina C tiene 93 en 100 gramos de kiwi hay 93 miligramos de vitamina C cuatro veces más que la misma ustedes podrán estar pensando bueno esto es lo mismo de antes sí la estrategia es lo mismo de antes pero esto es un tema ya delicado para mí ¿por qué delicado? porque no me gusta no me gusta totalmente legal acabo me dijeron el 15% pero no me gusta que se mezclen científicos en estas historias ¿vale? si realmente tú crees que la beauty dream funciona si esto es una beauty dream y yo como científico creo que funciona lo que tengo que hacer es mandarla a la autoridad de la seguridad de la seguridad alimentaria y que me la evalúe y ellos dirán si sí o sí no creo que los científicos a veces nos debamos prestar a meter un a lo del 15% ni a la técnica de la técnica no nos deberíamos prestar tuve un debate en el blog con la gente que del consejo que presentó la charla del consejo superior de medidas científicas ante el cual me descubro que había que ponerle un momento para lo que están sacando pero hay cosas que no me gustan en el debate me dijeron que no, no que ellos no tenían nada que ver con la comercialización del producto digo y yo mi postura personal es hombre vamos a ver si en una charla de un congreso científico tú sacas la beauty dream y hablas solo de lo macro-antiosidad sin contar la historia si el macro-antiosidad no ha sido evaluado por ninguna autoridad europea si además en la página web del consejo sacas el tema de la beauty dream si además la bebida se vende bajo la patente bajo patente del consejo superior de investigaciones científicas y si además en la botella te pones sí hombre por querer debiligarte del tema es bastante delicada pero fíjense una cosa el vídeo estamos hablando acuérdense al principio que ya ve de siete siete integrantes de las siete botas que están apareciendo agentes sociales que luego le diré que no solamente son las empresas aquí hay muchos factores que están influyendo al caos fíjense que hay de la investigación escuchen escuchen ese vídeo eso es de las noticias de la antena tiradores del PSIC han descubierto partículas con propiedades especialmente antioxidantes que se acumulan en el aceite de las frutas una parte que normalmente se desecha pero que esconde el mejor secreto de belleza los llevados macro antioxidantes bien pues dos empresas españolas una gran marca de cosmética y otra líder en el sector de las bebidas funcionales han creado el primer producto que contiene esas partículas estamos hablando de la es belleza que se bebe le llaman beauty drinks y son las primeras que salen al mercado extractos que contienen macro antioxidantes partículas descubiertas en una investigación del consejo superior de investigaciones científicas son estas macromoléculas súper potentes capaces de combatir los radicales libres que provocan el dajecimiento de nuestra piel hasta ahora solo se sabía que los antioxidantes de tipo 1 como algunas vitaminas frenaban la oxidación celular la investigación ha demostrado que son también esenciales para el mantel de la salud tan importantes cuantitativamente como los antioxidantes que estaba estaba en la oxidación la piel que muere la fruta sería el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento de la piel humana y en donde se concentra la mayor cantidad de macro antioxidantes y especialmente en la piel de esta fruta en la piel de la granada el paralelismo es piel con piel es decir nos vamos a defender del ataque de los radicales libres de la misma manera que la naturaleza se defiende de los radicales libres en su caso es por las agresiones climáticas el hábitat etcétera pero lo que me preocupa de esto es que salgan en las noticias de televisión determinados informaciones ¿por qué? porque ustedes perdón a mí me pasa a mí lo que me pasa es que recibo el mensaje de forma totalmente distinta de un producto si es publicidad o no me la ponen en los anuncios que si me lo ponen dentro de unas noticias entonces a las noticias le das un poquito más de yo por lo menos entonces si no ha sido un valor que aparezca en televisión estos productos del 15% dentro de las noticias llamados por investigadores a mí no me gusta pero ahora fíjense en este otro mundo porque estamos cada vez hay más dentro de las noticias si tiene el ánimo un poco bajo si tiene el ánimo un alzacranero que te doy propone que con solo 30 miligramos al día del famoso oro rojo que la vida se ve de otra manera la vida se ve de otra manera con el cápsular de la dosis no como medicamento sino como complemento de la vida lo adoran en la cocina y José Antonio este alzafranero de Teruel ha recibido premios por lidiar de ninguna manera de ponerlo en nuestra mesa pero solo el 20% del alzafran del mundo se destina a los fogones el 80% es para fabricar medicinas a los estudios de la universidad de Eran se demostraban las bondades del alzafran para el equilibrio emocional para la depresión para el equilibrio emocional los estudios es donde yo me decidí a tirar para adelante 30 miligramos de alzafran al día una de estas cápsulas que ya está de las farmacias de Teruel y la vida han comprobado sobre todo lo que hay en las farmacias y que llevan un código nacional que tiene 6 dígitos más en el control ha pasado por salida tiene la potencia de un gran medicamento antidepresivo pero también tiene la meta vamos a ver bueno, sí vamos a ver en los dos casos son muy similares que nos pongan dentro de las noticias el video de Jorge Javier por un momento que nos pongan dentro de las noticias determinados productos el segundo era el caso del alzafran el alzafran tampoco ha sido evaluado positivamente me lo están metiendo dentro de las noticias me lo están mezclando con problemas serios pero además aparece el presidente del colegio farmacéutico entonces el presidente del colegio farmacéutico me sale diciendo no, pero es que aquí lleva un código que es el número de la diapestia vamos a ver vamos a ver a ver si dejamos una cosita clara con un código una cosa es el registro sanitario me parece ser que el gente no lo entiende y otra cosa es las propiedades del producto es decir yo puedo sacar este agua al mercado porque habrá pasado todos los controles pero no puedo decir que este agua sirve para curar esto o esto o esto porque son dos cosas totalmente distintas y a mí que aparezca el presidente del colegio farmacéutico diciéndome eso de un producto que no ha sido evaluado por la exa pues es delicado porque estos complementos deben ser avalados yo no culpo nunca a los medios de comunicación de que me metan publicidad de productos que no tienen que no han sido avalados por las autoridades oficiales porque un medio de comunicación se supone que detrás hay una serie de responsables de leyes que lo del medio de comunicación no tiene que estar pendiente lo que si me preocupa del medio de comunicación es que me venda dentro de la noticia dentro de las noticias como le hemos puesto dos ejemplos propiedades que no han sido avaladas pero no olvidemos estamos hablando del marketing y de su objetivo no voy a hablar hoy del requido no que es el complemento por excelencia de este país pero pero fíjense en la imagen que tienen ahí a Jorge Javier Vázquez que se salva a mí con todo el esplendor del producto del complemento alimenticio detrás pero fíjense abajo como empezamos a utilizar de nuevo a la ciencia para venderme el producto aparece un señor con una bata y el señor con la bata ¿qué es lo que va haciendo? se veían imágenes como iban yendo Kiko Matamoros Carmele Marchante todas esas que iban pasando por la clínica entonces en la clínica te evaluaban tu edad biológica y tu edad real y te recomendaban el producto entonces te aparecía Carmele Marchante edad real 67 años cuerpo de 35 no está mal eso te lo evaluaban en la clínica esa con la prestancia y tal pulmones de 76 ahí ya la cosa se jodió pero nos podemos reír con estas cosas nos pueden hacer gracia pero antes Luis ha dicho exagerando muchísimo está hablando del blog mío de tal las visitas los premios todo lo que tiene el blog mi blog es nada absolutamente nada al lado de la publicidad y de las audiencias que ven ahí abajo con el estrés entonces tú puedes estar desmontando costando cosas salgas como esta que está lleno de esto que no son los que son luego te llegan te calquenan ahí y ojito con estas cosas vamos acabando y empezamos en el debate pero antes le quiero decir una cosa les he dicho al principio y además en todo un mea culpa por haber siempre enfilado al sector empresarial en todo un mea culpa no porque ellos no lo hayan tenido que enfilar sino que están muy bien enfilados sino porque hay muchos más ¿de acuerdo? ¿cuáles son los 7? le he dicho ¿cuáles son los 7 culpables? primero las empresas esas no fallan que se han aprovechado de la percepción social de la ciencia para utilizarla como arma para vender luego la legislación europea eso es un cachote el reglamento de ese que hubiese dicho del 15% porque el consumidor no tiene por qué ir buscando aterisco camuflado el consumidor no tiene por qué ir buscando detrás del cartón lo que pone el consumidor tiene que coger un producto se supone que hay una vez seca que lo apaga la administración pública o porque ya les digo que no es el caso de ninguno de los que hemos visto pero ya les digo que existen infinidad de complementos alimenticios en el mercado que no cumplen la ley que no la cumplen que ya no es que sea el 15% que le hayan metido no es que ni lo ponen pero están ahí y si la administración luego no los retira no los sanciona pues el de al lado al final ¿qué hace? pues lo mismo los medios de comunicación como hemos visto por utilizar dentro de sus noticias respaldar que el aval a determinados productos que no están avalados por los organismos oficiales esto no es hay un estudio que sí hay un estudio que no no al final con todos los estudios hay un dictamen es que no los científicos que a veces traspasamos los límites y entramos en el juego o sea entran en el juego de que no han estado bien no voy a entrar hoy en el tema de las fundaciones fíjense ¿se acuerdan cuando antes aparecía existía un montón la asociación de no sé qué avala el producto tal y a veces el centro de alto rendimiento de momento desaparecieron todas las asociaciones no avalan los productos de las asociaciones pero han florecido las fundaciones ¿por qué? porque aparece un reglamento que te decía que está prohibido que una asociación avale un producto no hay ningún problema me quito como asociación aparezco como fundación y como el reglamento no dice nada de las fundaciones pues sale aparece la fundación y ya está pero te doy lavar profesional al producto y nosotros y nosotros somos el único también pero también de los culpables ¿por qué? porque por un lado llevamos a éxito de ventas a productos surrealistas estoy hablando de por ejemplo como tienen ahí en la del centro una sal que se vende como sal no modificada genéticamente tampoco le falta ser el Nobel de Química para decir pero ¿cómo voy a modificar? ¿qué gen voy a modificar en el producto exótico? sí, sí éxito de ventas y nosotros pero ahí yo incluso disculpo al consumidor el consumidor no tiene por qué saber más allá yo voy a la misma de coche del taller y ¿qué te va a saber? yo no tengo por qué saber pues no, que fiar pero lo que sí disculpa al consumidor es que denunciamos poco ah, esto es un disparate pero realmente luego denuncia ¿para qué? ah, bueno que lo haga otro ¿y quién hay en el altavoz? estamos hablando de siete bodas no, cuatro siete y un funeral ¿quién hay dentro del altavoz? ¿cuánto del altavoz? hay dos dos miembros que son los que al final salen perjudicados el primero sabe quiénes son somos nosotros pero no nosotros el público sino la IMASD vamos a ver la investigación vamos a ver si ustedes son empresarios pongas en el lugar del empresario y resulta que le viene el químico yo soy yo y voy yo y les digo miren tengo una idea voy a sacar un péntido bioactivo de un árbol solo necesito un millón de euros y entonces solo cojo el péntido bioactivo hago toda la extracción la modificación ensayos que me ha adelantado la respuesta de los debates que hay al título sí o que no ensayos en investigación básica ensayos en animales ensayos en humanos y detrás de todo eso si todo sale bien lo mando a la EFSA y si la EFSA me da a la autoridad europea y si me da las bendiciones lo vendo como un péntido que te ayuda a bajar la tensión después del millón de euros si usted es empresario ¿qué hace? si yo soy el empresario hecho al químico por plantearme eso ¿por qué? porque con el 15% de potasio ya tengo lo mismo y el 15% de potasio me cuenta 50 centimos y si el de al lado lo que está gastando es de 50 centimos ¿dónde vivo yo con un millón de euros? yo estuve dando una charla en Bilbao había mucha gente y así y entonces se levantó una persona y dice ya me he cansado de escuchar y yo ya estaba ya me he cansado y lo que pasa y lo que pasaba era decir yo soy trabajo en una asesoría y a mi asesoría van empresarios que también hay que tenerlos para no saber hacer los cálculos pero bueno van empresarios a que les diga qué cantidad tengo que poner de una vitamina para poder decir que sirve para esto para esto y ya se deja la I más D y nada más que recoge el reglamento en 15% y fuera y si no miren esta etiqueta esta etiqueta es una gama de ensaladas una gama de ensaladas y tiene la ensalada cardio la ensalada inmuno la ensalada detox y tienes una gama ya pero en base a que ya no le tengo que adicionar nada porque como para la vitamina C se han aprobado no sé cuántas alienaciones pues en mis canónicos que ya llevaban la ensalada de toda la vida como hay esa vitamina C pues salgan y quién es el otro que está en el ataúd aparte de la I más D más podéis hacer todo lo que queráis en el laboratorio y nosotros todo lo que queréis pero si se permiten esas trampas siempre el empresario va a querer lo que hace pero quién hay dentro del ataúd también o dentro del ataúd estáis todos vosotros y yo pero ya no hablo de las triquinuelas y las trampas ah me estás engañando no una vez me enfadé con un íntimo amigo que me dijo José va a desmontar las triquinuelas no no esto no son triquinuelas esto es algo más serio me cabreo cuando ellos dicen ay fíjate que trampita porque ustedes van a salir de aquí y van a ver etiquetas y atericos por todos lados pierden a partir de ahora pero por qué miren no me gusta poner texto y al momento en las diapositivas nunca lo puedo pero a mí sí se lo he leído por él por qué me cabreo poner cuando me dijo lo de las triquinuelas porque en el libro blanco de la nutrición en España dice textualmente lo que pueden leer ahí se lo resumo los errores mitos y fraudes en materia nutricional favorece la aparición de situaciones de malnutrición poniendo en peligro el estado nutricional esto no son triquinuelas aquí estamos hablando que se venden determinados productos que no cumplen una función y ustedes dejan de tomar algunos productos que si no cumplen porque ahí te lo ven y al final repercute en ti luego podemos hablar del debate si los alimentos funcionales son o no son necesarios ¿de acuerdo? pero al final somos los ¿y cómo solucionamos esto? ¿cómo lo solucionamos? lo solucionamos en los debates siempre salen dos opciones con educación educando o prohibiendo desde su punto de vista ¿cómo? ¿quién prefiere la educación a la prohibición? ¿y quién prefiere la prohibición a la educación? ¿por qué? vamos a ver no soy partidario de prohibir pero hay veces que creo que sí que hace falta es decir ¿ustedes creen de verdad que educando y encima como está ahora mismo dando charlas en los colegios dando charlas en los institutos ¿se evita esto? no si no se prohíben determinadas cosas la trampa siempre va a ir por delante siempre lo que hay que hacer es las dos cosas paralelamente primero se prohíbe eso y yo a la misma vez le voy contando los compuestos que la alimentación lo que hay detrás pero tengo que prohibir eso o sea la misma vez que estoy dando yo esta charla se venden determinados productos en determinados superficies ¿dónde va? siempre irá por delante la trampa hace poco me preguntaron José ¿cómo quedas en tachar las cuentas estas cosas? pues miren por cuatro cosas lo primero porque soy escéptico por naturaleza e intentas implantar el espíritu crítico en la gente en ningún momento estoy diciendo que los productos esos son los que comprar o no no aquí lo que hago y es la segunda parte es intentar dar las herramientas para que la gente sepa cómo ver una etiqueta y que la gente sepa oye si tú al final prefieres comprarte este producto que es más cómodo porque es más rápido por el sabor perfecto haz lo que te dé la gana pero yo te voy a decir que tienes otra opción tienes un plátano que te vale tres veces menos y lleva tres veces más de esa vitamina tú ya haz lo que tú creas conveniente pero tú decide sabiendo la historia que hay detrás de ese producto tercero porque realmente sí que es cierto que desde la divulgación se puede ganar no ganar la batalla yo creo que no pero se puede hacer la guerra no pero pequeña batallita sí ¿a qué me refiero? desde no desde mi blog sino desde muchos blogs lo que se está haciendo es se han logrado eliminar las campañas publicitarias de eliminados productos y que se retiren donde se utilizan técnicas y tácticas no muy éticas y se ha logrado y se puede hacer pero también digo que nosotros somos francotiradores uno, dos, tres el otro también ha retirado pero si no hay un plan global de lucha contra la mentira y el engaño aquí no hay nada que hacer y por último y esta es la última diapositiva porque aquellos que trabajamos por la ciencia para la ciencia y en la ciencia durante todo el santo día y mucha gente que ama la ciencia aunque no trabaje en ella ha logrado que poco a poco esas encuestas que les he enseñado al principio demuestren que cada vez la sociedad confía más en la ciencia y si no damos charlas no luchamos desde nuestros blogs no luchamos con iniciativas para que la gente no traicione a la ciencia puede ser que llegue el momento donde la sociedad se canse del mensaje científico y igual que esa percepción cada vez va a más puede llegar un momento en que cada vez vea menos vaya a menos al darse cuenta que está utilizando la ciencia para tomar el ejemplo y esto es todo lo que quería contar muchísimas gracias y ahora muy bien pues vamos a ver si aparece un micrófono porque ahora pasamos a la parte que más nos gusta de si has cogido la segunda derecha es el antioxidente la parte que más nos gusta de la ciencia con tapas que es la del debate y las cuestiones del público seguro que alguno lleva ya un rato queriendo preguntar algo ya están preparando el río bueno aprovecho que me he tratado de decir creo que el caso Manuel tiene intención de presentarse a un congreso de profesionales del marketing en unos días pues que no te pase nada me han llamado a un congreso de marketing para que lo ponga para ir ahí me cuento a primera hora pues ya lo voy a siga el marketing el marketing no hay que mirarlo como algo peyorativo ni como algo malo el marketing es una técnica de venta perfecta ahora es como se utiliza como todas las herramientas igual como cuando dicen la técnica es mala y salen todos no la química es buena porque si la química está en todo el día a día no vamos a ver la química no es buena ni es mala depende del uso que se le dé yo con la química te puedo hacer un arma de atracción masiva y con la química te puedo ayudar a crear un fármaco para salvarte la vida con la biotecnología igual o sea que el marketing es bueno para las otras cosas dicen y hay otras que no bueno en primer lugar bueno pues darte me elaboramos la charla que me ha parecido muy interesante pero yo no es una pregunta la que quiero hacer sino más de una reflexión respecto a la predicción y la dedicación es decir yo creo que de la misma manera que algo se puede poner es decir en teoría se supone que todo el mundo puede vender lo que quiera siempre cuando lo ponga la etiqueta cuando no está dañino peligroso vamos a bueno exactamente no es así pero que quiero decir yo creo que desde el punto de vista de la educación se puede hacer muchísimo más porque claro a ver ¿cuánta gente puede creer se puede usar en anuncios que les dice aumenta hasta 5400 cabellos por no sé cuánto por la lavada o sea alguien puede pensar que se pueden contar los pelos que te crecen nuevos que son las opciones y además con la educación el personal que te desnobones o si tú y conmigo lo escuchan más cosas entonces yo creo que si el libro de la legislación sean tan laxas que termina si no es actualmente lo de voy a vender lo que quiera si le pongo la etiqueta es un poco tener educación en la gente para que sepa la etiqueta y sepa que lo milagos a la hija de luz yo no estoy de acuerdo ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿por qué? vale no se puede confiar no se puede confiar en que no, no es que el consumidor yo te pongo que el MAC este te hace milagros ¿vale? pero tú debes ser tiene espíritu crítico para decirte ¿cómo lo vas a hacer? no, no, no o sea tú no la primera parte de tu pregunta tú no puedes decir en una etiqueta lo que quieras lo que has dicho es que con tal de que no sea dañino o que no sea prejudicial no, no es que hay un reglamento europeo 2006 que te dice lo que puedes decir y lo que no de las propiedades saludables de las propiedades saludables por supuesto que tiene que ser ser entonces te dice tú puedes decir esto, esto y esto y punto no puedes entonces lo que yo digo de prohibir es vale hasta ahí perfecto pero si te pasas de ahí el producto ya está prohibido y no puede ser no, no es que yo pongo un imparate pero ¿cómo el público se va a creer ese imparate? no tú tienes que poner lo que dice la ley que para eso está y en el caso en el caso de los productos de belleza si tú dices aunque ahí hay una cosa que te vea parábola pero bueno si tú dices que crece 5500 no sé cuántos cabellos por el nuevo reglamento tú tienes que demostrar científicamente que crecen 5500 no sé cuántos cabellos y si no lo has podido demostrar tú no lo puedes decir ¿cierto? porque ¿por qué tenemos nosotros mandado? ¿será verdad? ¿no será verdad? ¿dejará de ser verdad? si te dicen no 5500 lo has demostrado véndelo no lo has demostrado no lo puedes sí que es verdad que el reglamento de cosmética nuevo que lo ha lo deja un apartado a a eso a que el consumidor que esto es que claro hay veces que es mejor pasarse porque de cómo se va a creer esto pero para resumir punto número 1 el hecho de que el producto no sea perjudicial no te deja decir eso pero no es que lo crea yo es que lo que dice el reglamento la gente me dice ¿hace que no? falló en el tal como sabes si yo aquí no cuento nada yo en los que le he contado absolutamente nada es mi opinión salvo cuando digo esto sí esto no el reglamento el informe la gente no me lo veo todos los días leyendo el diario de Autopidad Europea y Segura Alimentaria entonces lo cuento pues dice esto ahora si usted no está de acuerdo con eso vaya allí y reclamo de todas formas que lo que tú estás haciendo en estos momentos es educación sí pero digo que tienen que ir las dos cosas paralelamente porque si no yo te puedo si no se buscaran otra otra forma de hacerlo ¿sabes? entonces yo creo que más fomentando ese tipo de cosas ese tipo de charlas las denuncias ese tipo de cosas yo creo que no son suficientes ni mucho menos no, si yo digo que no son suficientes pero que yo creo que a lo mejor el que da un espíritu crítico en el consumidor sea más sutil porque en la ley siempre se va a quedar por supuesto que sí que al final es que implantar el espíritu crítico pero implantando el espíritu crítico si paralelamente está la trampa y está la ilegalidad no para ningún sitio no puede hacer una campaña de tráfico diciendo es que es que resulta que si vas rápido en la autovía te puedes matar y puede pasar esto vale pues hay que hacerlo pero a la misma vez tienes que afrontar lo que va haciendo porque si no no vamos a ir aprovechando que estamos ahora en el invierno en el pico este de epidemia de gripe y que proliferan los anuncios de fármacos en televisión realmente esos fármacos antigripales no curan la gripe curan los síntomas de la gripe los fármacos que realmente curan la gripe no salen en televisión anunciados pero bueno eso lo sé yo y lo observaba una gran gente no sé yo ese ciudadano medio que dice la legislación si tiene capacidad para discernir una cosa de la otra ¿sí? bueno bien que estás hablando primero comentar que soy seguidor de tu blog y que desde entonces no voy al cine ¿no? ¿de dónde? al cine después dos cositas más una parte del problema no se podría solucionar o al menos mitigar si existiera o fuera acceso público o si tuviera facilidad para consultar una base de datos de alimentos que no tenga lo tradicional de vitaminas y minerales sino que tuviera los alimentos estos raros que no se conocen por ejemplo yo leo un artículo de una universidad que dice que el ácido alfa-lipoico vale para no sé qué bueno y yo quiero saber dónde está ese ácido alfa-lipoico que sostiene una base de datos pues sí existe ¿en qué fuente? que no la digas ¿en qué fuente? de alimentos exactamente de la siguiente que tiene si hay una base hay una base de datos yo utilizo una yo utilizo una americana que le he puesto en el blog que pinchas ahí en el enlace y entonces tú pones te lo vale de las dos formas puedes poner la berenjena y que te diga todo lo que lleva o puedes poner como dice el ácido-lipoico y que te diga que en exactamente todos los sitios donde está eso es lo que pasa yo voy a estar tomando el correo ahora eso es una cosa vale y el ácido-lipoico con todos ya pero para ver porque y es decir desgraciadamente no desgraciadamente pero yo te puedo traer aquí tres artículos científicos publicados en una lista científica a favor de las propiedades del ácido-lipoico y te puedo encontrar sí por ejemplo y te puedo traer tres que digan lo que trae porque las publicaciones científicas te encuentran el blanco y el negro bien ¿dónde tienes que ir? pues ahí hay un artículo que se llama no me acuerdo cinco formas de saber si te están tal tú tienes que coger ácido-lipoico para seguir con el ejemplo te metes en EFSA-Journal y viene arriba arriba del EFSA-Journal en la página pichar el link y te sale un cuadrito en ese cuadrito tú pones ácido-lipoico y te sale el informe que ha hecho la Unión Europea sobre el ácido-lipoico cogiendo todos los artículos que se han enviado a ese salto que tiene que ir más que a los que tú realmente encuentras un montón de artículos científicos pero si con todo eso al final se ha hecho un informe final pues vea el informe final y ya está pero es más rápido y la otra es que yo soy seguidor de una colega tuya que es murciano que supongo que sabe quién es que trabaja en el CSIC que hace mucha propaganda desde el plegatrón por no decir el nombre pero sabe quién es ¿no? MCA ¿no? sabe quién es entonces yo soy seguidor de sus estudios y tal y igual y me echan por tierra un poco de lo que o sea que pasa que no o es que cobran por esa propada vale gracias el resveratrol el resveratrol ¿vale? el resveratrol personalmente ha sido una molécula una de las moléculas con las que yo personalmente más he trabajado y en pública creo absolutamente en las bondades de la resveratrol creo que es una molécula que todavía tiene que dar mucho adhesión ahora no creo que se esté no creo en la forma de comercializarse el resveratrol ¿a qué me refiero? me refiero a que si resulta que existe un informe negativo sobre las propiedades del resveratrol un informe oficial si resulta que el congreso el penúltimo el último fue hace poco no sé las conclusiones creo que no son públicas pero el penúltimo congreso del resveratrol que yo creo que es de las pocas moléculas del mundo que se hace un congreso para ellas no es para ellas solo las conclusiones del congreso fueron que todavía no hay estudios científicos suficientes en humanos para decir que tiene determinadas propiedades pues entonces habrá que esperar complemento alimenticio del que estamos hablando el más famoso que salía con Jorge Javier parte del resveratrol ese complemento alimenticio el resveratrol no tiene ningún informe positivo de la S el selenio el selenio y si buscas en la etiqueta de ese producto encontrarás el selenio igual que en el de Ineop te he dicho la vitamina C o en el otro te he dicho la vitamina S ¿de acuerdo? creo sinceramente en el resveratrol pero ahora mismo no hay suficientes estudios pero no que lo diga yo en el Unión Europea para poder decir esto, esto y esto la gente que lo defiende y la gente que lo comercializa dice quiero que les quede claro a todos ustedes con este ingrediente y con el que sea la gente dice no, no, no mira hemos hecho un estudio que hay en Murcia en la risaca de Morales Meseguer en la hospital no sé cuántos estudios clínicos con personas y hay X propiedades positivas ¿vale? y se ha demostrado esto y esto entonces yo lo que digo es y además estoy tan ahí aquí publicado por la revista y lo que digo es ¿y por qué no coges y en vez de meter el ingrediente al 15% y así poder publicarlo ¿por qué no coges esos papeles? los mandas a la Unión Europea que los evalúes si tan buenos son y si te da el visto bueno vas a poder decir soy el único compuesto de ya las decenas que hay en el mercado con reperatrol que así ha pasado el control de la Unión Europea fíjate más publicidad que esa ninguna pero si realmente crees en las propiedades de tu producto del producto en global déjate de jugar al 15% y manda el producto ¿por qué no se manda? pues porque se tiene miedo a que te digan ahora creo en el alberato bueno yo quería comentar una cosa sobre lo que se ha dicho sobre si educación o o producción yo soy educadora yo sí creo en la educación y también pero sí que es un punto que la educación es palabra es decir la educación además la educación tiene sentido a nivel de instituto de a la gente adulta que está con vosotros puedes encontrar en el tipo de charla pero la gente no se interesa entonces tú puedes empezar con la educación para la generación futura pero sobre todo para la de ahora porque además y ellos claro no se estoy de acuerdo y ellos ven de todo tú me dices una cosa pero yo la gente que está fuera de aquí y me rodea veo que hace otra al final te aprietes lo que me cuentas allí o lo que veo fuera eso una y segundo sí que es cierto que yo creo que hasta ahora por mi parte nos falta mucho el espíritu político en un montón de cosas pero también es cierto que el espíritu político no podemos vivir solamente de eso tenemos que exigir que lo hagan porque hay que tener el espíritu crítico para cuando vas al banco para cuando vas a comprarte la farmacia para cuando vas a comprar a cualquier sitio un billete de algo cuando vas a reservar algo por internet es decir es claro para algo de telefonía para algo de la luz claro tienes que tener un espíritu crítico porque la sensación que te da es que te engañas prácticamente en todo lo que te vende que es claro tenemos un límite o exigimos que la agenda que se te paga arriba haga lo que tiene que hacer que es para que lo hace mal de alguna manera de quitarlo o que no vamos a ningún sitio hace yo estoy totalmente acuerdo con lo que hay que decir le voy a poner un ejemplo hace poco hay una charla en Valencia a un grupo alimentario charla privada a un grupo alimentario muy fuerte del país y que más que muy fuerte estaban distribuidores muy fuertes y entonces hice una cosa dije vale y era gente que te vendía estos productos gente que te vendía y a ella me llamaba le dije ¿te seguro que estás llamando? sí, sí, sí y fui ahí y entonces cuando acabo por lo que acabas de decir que acabo la charla estaban así un poco porque claro se lo expliqué y entonces a una persona le dije de las que estaban allí que yo sabía que era responsable de marketing porque la mía es lo que ha dicho Antonio los departamentos de marketing y los de investigación y al final te pegaron ¿y sabés lo que le dije? digo ¿me puede dar su teléfono móvil? y me puede dar su chaquera y me puede dar su cartera era un ejemplo que quería poner y digo ¿usted se imagina? y este es el ejemplo por lo que ha dicho le cogí un móvil digo ¿usted sabe mucho de marketing? y de alimentación pero ¿usted sabe del material con el que se ha hecho el teléfono móvil? dice yo no digo ¿y qué ha pagado por ahí? 500 euros y usted se imagina que viviéramos en una sociedad donde el que ha hecho el teléfono móvil costara 50 euros y le vendiera por 500 le cogí la chaqueta ¿cuánto le ha costado? ¿X dinero? ¿usted se imagina que lo estén engañando aquí también? y los libros de sus hijos es decir el mensaje que les mandé a todos fue queremos vivir en una sociedad donde cada uno en lo suyo engañe porque realmente no se puede vivir con el espíritu crítico y todo es una locura yo quiero ir a un centro comercial y se impone que esto sirve para esto ya está si no me vuelvo loco es que no se puede vivir pero entonces cuando yo no soy triquiñola digo si tú quieres que a tus hijos en los libros que le están vendiendo en el colegio que le están vendiendo a 40 euros realmente valgan 10 y todo eso con el espíritu crítico solo es imposible hay que tenerlo hay que aplicar y yo lo defiendo hasta todos los días pero hace falta algo mal pero además que yo creo que últimamente lo que prima es la cuestión económica es decir cuando solamente lo que prima es el dinero evidentemente lo del encayo y que la secundaria bueno yo voy a lanzar una un poco una ayuda a los científicos que como decíamos para la pareja que con salido ha sido un poco vapuleado en esta historia son yo creo que no yo creo que con toda la razón yo creo que con toda la razón pero haciendo una un poco de historia es decir como vemos unos años atrás antes de que la ciencia impactara tanto dentro o tanto de las medidas funcionales sobre todo el campo de la cosmética que es el que yo más conozco y aquí antes de entrar en el tema voy a decir más a la verdad si uno mira la definición de cosmético que tiene la Unión Europea es simplemente un producto hidratante que no se aporta la piel o sea todo lo demás que dice y que dice y que dice la compañía obviamente no es cierto y no se ciñe a las reglas de la Comisión Europea esto es algo que han hecho las compañías que han cogido la palabra farmacéutico la palabra cosmético las han unido y se llama cosmecente entonces lo que venden son los cosmecéticos pues pone que son algo que penetra un poquitito poquitos no mucho pero un poquito pero en fin he hecho esta salvedad hace años obviamente había los productos cosméticos todo estaba basado totalmente en productos naturales y hacían los claims o las reivindicaciones y ejecutaban de todo sin ningún soporte científico para nada había alguna cosa psicológica o bueno si la población de los estivales toma mucho omega 3 y mucha historia o se pone un aceite específico y no se quema pues seguramente esto puede pasarlo como un protector de un pie pero no había una realmente una solidez o una base científica para eso la ciencia entró en algún momento para poder dar una base solidaria y poder poner un poco de orden pero como todas las cosas obviamente entramos para un determinado objetivo y como ha dicho Jorge Manuel algunos se han desviado y han utilizado ese inicial objetivo han ter diversado para vender más productos y utilizando la ciencia ya como un reclamo más que como una forma de dar sentido a las propiedades que esas películas deben de tener y obviamente cuando uno se enfrenta a los departamentos de marketing lo he hecho bastante a lo largo de los últimos 15 años siempre el científico siempre vive siempre eso lo dice que hemos crecido siempre ¿verdad? entonces y ahí está la batalla que yo creo que los científicos tenemos que dar tenemos todavía que ganar el científico se pone también con un problema obviamente y yo les voy a contar lo que hacemos en nuestro instituto pues a ver que es normal como ustedes saben las inversiones y más de en el país ha bajado tremendamente entonces si viene una compañía de cosmética y te pone medio millón de euros encima de la mesa para que le hagas un estudio in vitro que nosotros no hacemos cosas en vivo para darle valor a un determinado producto pues obviamente el científico que por una parte no está recibiendo 100 dinero para hacer su ciencia y ve que de golpe de repente de esos 500.000 va a poder gastar 200.000 en esos proyectos pues cae en la tentación y nos coge y yo el primero perdón y yo el primero porque no estoy poniendo ejemplos de fuera entonces lo que hacemos muchas veces es hacer este tipo de estudios para meter un poco de sentido común con la intención esa después Martín utiliza como quiere pero con la idea también de poder desarrollar nuestras propias investigaciones no es una excusa es una realidad que hoy en día es decir los científicos si subtuviéramos los medios y la financiación suficiente para desarrollar los proyectos que realmente la sociedad de parte de nosotros no tendríamos que dedicar parte de nuestro tiempo a hacer este tipo de actividades pero como la necesidad es la que en estos momentos brinda pues muchas veces nos hemos forzado para poder desarrollar lo que queremos obviamente tener que pluriemblearnos de esta manera aunque en muchas ocasiones no sea de la mejor con la mejor aunque sea con la mejor finalidad que uno piensa al final no llegue al término al que uno había deseado obviamente hay científicos que son mucho más puristas y no lo hacen y hay otros que son menos puristas y si lo hacen todo esto siempre nunca podemos generalizar en el mundo pero si quería yo también hacer este tipo de comentario porque en parte la ciencia ha contribuido con lo que dijo José Manuel a esta digamos a esta malversación del conceptual simplemente en algunos casos por esa necesidad y en otros por beneficio personal de los investigadores obviamente de nuevo insisto que si llega una compañía que pone medio millón de euros encima de la mesa pues a muchos investigadores como el patador lo cual será ponernos ojitos con el euro ahí enmarcados entonces estas cosas ocurren pero la gran mayoría de los investigadores que se han dedicado estos temas lo han hecho con una buena intención y con intención de poner un poco de racionalidad a lo que está ocurriendo que estaba ocurriendo desgraciadamente no hemos podido todavía vencer a martiri y no hemos podido corregir posiblemente lo que dice José Manuel tener que prohibir algunas prácticas de marketing debería de ser uno de los motivos que a mí han considerado a mí me ha llegado a llamar wow varias historias que he tenido en el blog con las empresas y varias que han cambiado la publicidad y a mí de una empresa de una multinacional muy fuerte y cercana a mí me llegó a llamar un amigo un amigo personal de hace muchos años que es el departamento de Inmaster para agradecer del departamento de Inmaster de esa empresa que tuvo que cambiar la publicidad para agradecerme lo que había pasado ¿por qué? porque justo porque hubo una lucha tremenda entre marketing e investigación dentro de la empresa los de investigación dijeron oye mire eso no es de recibo ese tipo de publicidad no es de recibo al final ganó marketing y los de investigación con la risa floja se alegraron de que luego le pegaran un palo a su misma empresa porque para poner la cosa en su sitio pero es muy difícil son casos muy difícil que el departamento de Inmaster le gane al departamento de marketing como yo he dicho que luchar y demostrar desde la divulgación que se puede inquilar y eliminar campaña bien sea en alimentación bien sea en homenopatía bien sea en cualquier tipo de pseudociencia es importante bueno yo tengo una pregunta antes de continuar me hablaste de un reglamento de 2006 del cual hablamos sobre el 15% de los productos beneficiosos pues ya hace que la licencia de un organismo europeo la pruebe como un producto sano y la venda de que en Europa que organismo como se llama primero pero tengo una duda no no vengo de la ciudad así que conozco el nombre del producto segundo las licencias de ese organismo si a un producto le tachan de insano o impropio a la venta obviamente no se puede vender es además hay productos que no ven en riqueza que realmente no tienen ninguna propiedad he llegado a ver productos que dicen cero pasan dos calorías o no en el circunstancio no lo puede existir algo que estoy tomando pero de otra manera se vende hay algún organismo que sancione quita del mercado esos productos lo reventa más que todo porque la pregunta va ventada a cada producto de la historia digamos claros hay políticas que reprimen la entrada de cualquier producto y licencias que condicionan como se crean el producto para que se puedan vender en Europa me están diciendo que esa organización es europea entonces quiere decir que aunque no esté dispuesto a usar ese manejo el producto europeo no puede ser el nombre de la organización y el reglamento vamos a ver el reglamento inicial era del 2006 como han empezado a decir pero con las versiones un reglamento luego tenía un tiempo para ponerse para que se adaptasen los productos luego apareció uno posterior y ya la implantación de forma definitiva de que si hay un producto ahí que hace eso y si llega esa publicidad es del diciembre del diciembre pasal o sea que aunque fuera el 2006 esto no ha empezado a aplicarse en el 2006 no ha empezado a aplicarse muchísimo tiempo después estamos hablando de la autoridad europea de seguridad alimentaria autoridad europea de seguridad alimentaria por otra de las cosas que han dicho el producto aunque sea un producto de importación donde se aplica es en el sitio donde se está vendiendo y si tú vendes aquí en España un producto que venga de Venezuela venga de Estados Unidos o venga de donde sea la publicidad que da ese producto se debe ajustar a lo que dice ese empleamiento pero ojo que es importante por lo que has dicho no hay que confundir entre seguridad entre seguridad y el producto sea sano o no sea sano que vaya a dar o si no toma que en cuanto a alegación saludable como decíamos de las propiedades beneficiosas yo puedo sacar esto al mercado porque sea seguro pero no por eso te puedo decir que te van a dar las imedas claro estoy de acuerdo del punto científico y entiendo la frustración que te genera que al que no funciona le den el valor de cura pero yo creo que esto no es un problema de educación es un problema de capital que siempre ha tenido la ciencia porque se desechan buenas ideas buenas investigaciones pero no 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 porque ya me dijiste el turro de potasio se puede generar muy buenas si pero tienes que demostrarlo tienes que demostrar eso al final que hace eso de repente una de las cosas que he dejado en el aire y además sirve para responder a tu pregunta es lo que he dicho de que como hay como es verdad que hay decenas de artículos científicos de las mejores benitas del mundo sobre las propiedades de determinados ingredientes y luego cuando llega esa empresa con ese artículo a la ESA la ESA le dice que no pues la respuesta es muy clara y es por lo que sirve para contestar lo que estaba diciendo porque lo que nosotros estamos en la URB lo que nosotros hacemos la gran mayoría de la investigación que se hace en los departamentos es investigación básica estamos estudiando sobre determinadas propiedades de un producto estudios fisico-químicos estudios sensoriales estudios de propiedades generales pero ¿qué ocurre? que tú no puedes que sin investigación básica soy un fiel defensor de la investigación básica y es imposible hacer investigación aplicada sin la existencia de investigación básica pero tú no puedes extrapolar los resultados científicos en investigación básica a la investigación en humanos y tú no puedes decir que porque hayas publicado un estudio con tal ingrediente donde se vea en el metropotómetro con la capacidad antioxidante o que la tome o la tome un ratón y pase esto luego ya eso se supone que los humanos va a hacer lo mismo en humanos son estudios más largos y más caros entonces hay una desproporción muy grande y además normal si no hay con la diferencia si no hay dinero pero si tú no has hecho el estudio en humanos tú no puedes decir que los estudios que no has hecho en humanos siguen en caso humano entonces la gran mayoría de los artículos científicos publicados en los mejores de vista que se aportan a ESA son estudios de investigación básica pero la autoridad europea te dice ya pero esto no demuestra muy bien el artículo pero no me vale para decir que ayude al sistema inmunitario cuando se los dos venga a borrarse eso es lo que es bueno no te lo pasas no te lo pasas pero fundiste bien gracias por la verdad que no puede aceptarla tampoco implica que lo viene lo está rechazando y lo está dando la sensación como que si la ESA no la prueba aunque hay un montón de papers detrás no tiene efecto si lo único que pasa es que no hay un estudio poblacional pero eso tampoco quiere decir que la molécula no lo hace claro que no lo único que dice es que tú no la demostraras esto no se trata no se trata porque en el blog muchas veces me ocurre un comentario esto no se trata de no mira aquí hay unos estudios ¿vale? y aquí está el informe de la ESA ¿y por qué el informe de la ESA va a ponerse por encima de los estudios? para empezar las empresas cogen los estudios y lo van a la ESA y segundo al final ¿por qué es lo que dice la reglamentación vigente? la reglamentación vigente no dice hay a los artículos por aquí y a los informes por allí no tú tienes esos informes esos artículos los crees y luego los crees mándalos y que te lo voy a pedir pero no es es que la ESA son los dioses la ESA hay un panel de científicos la ESA no es un tío hay un panel de científicos especialistas de todo el mundo lo único que tiene que hacer y en la ESA habrá mil historias y mil películas y mil pero al final es que es marcado es como si tú dices a nadie o no mira a mí me parece que ir por la autovía a 100 kilómetros por hora es absurdo porque a 120 incluso es más seguro que sí pero la Guardia Civil te pregunta por qué es lo que dice la ley cumple la y si no demuestra con esos estudios que es mucho más sencillo que todo buenas al hilo de lo que estáis hablando de la ESA y tal no crees que a veces pueda haber hay gente de la ESA que trabaja o ha trabajado en la industria alimentaria en grandes o sea multinacionales o en empresas de la industria alimentaria o eso tengo yo entendido y puede que haya a veces conflictos de intereses o en algunos informes que hace la ESA puede que hayan intereses particulares de algunos números de la ESA pregunto es que yo yo veo es que no recuerdo hace un tiempo vi un reportaje en televisión no me acuerdo ni de que era entonces salía gente de la ESA y estaban denunciando un poco de eso había gente que trabajaba que emitían informes pero también trabajaba para empresas y tú no crees tú no crees pero aquí esta es la opinión de Taro y tú no crees que entrar yo estoy absolutamente seguro joder yo siempre digo que dos amigos fundan la Federación Española de Futbolín y acaban peleados y acaban con la historia ¿vale? estoy absolutamente seguro que dentro de cualquier organismo oficial tiene que haber cuáles únicas cuando además estamos hablando de muchísimos intereses comerciales de muchísimo dinero de poder decir que ayuda al sistema inmune o no claro que habrá 10.000 historias pero no soy una persona de entrar a valorar nunca conspiraciones y métodos conspiranoicos y peligros que haya porque si no si empezamos por ahí a padeo ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? te vuelve entonces que sé que creo que habrá dejará de acuerdo dejará de acuerdo pero tú no puedes entrar en esa dinámica de no mira esto tal pero seguro que hay ahí entonces en esos reportajes pues ahí hay unos intereses no podemos entrar en eso no podemos entrar yo tampoco soy de vuelves me loco porque si no al final no te creen nada ni cosa es todo en el aire y nada gracias yo quería añadir ahí también una cosa porque por experiencia personal que hemos estado en comités que hemos evaluado desde el proyecto de investigación a tecnologías que normalmente en esos comités no están formados por dos o tres paneles no sé si veces de hasta 15 de científicos que están ahí lo primero que se hace es preguntar si hay algún conflicto de interés y tiene que firmar si lo hay o no lo hay para si supiera algún tipo de conflicto de interés o hubiera denuncia poder reconocer qué científicos porque el mismo proceso que han impugnido en ese conflicto no lo han declarado es decir que hay una cierta seguridad lo que no quiere decir que no puede haber algún error pero hay mecanismos para disminuir esos engaños al mínimo ¿cuál es el protocolo o la criba que tiene que pasar un producto por la EXA para que digan que es favorable o que es positivo o es negativo es decir ¿se basa solo en una revisión bibliográfica del producto o hace un ensayo o hace un ensayo ellos o ¿cuál es el protocolo que tiene que ser? ¿el protocolo? mira lo primero es la empresa la empresa solicitante de la delegación la que presenta la documentación en esa documentación que presenta están todos los artículos que quieran que presenten 100, 2, 5, 3 tú los presentas entonces llega la empresa y lo primero que te evalúa lo primero que te evalúa es si el ingrediente que tú dices está caracterizado ¿a qué me refiero? tú llegas a un producto con quieres hacer una delegación saludable para la isofragona de soja y lo primero que ves es si la isofragona está caracterizada si está en tu producto etc. segundo paralelamente hace otro informe sobre si la alegación saludable que tú quieres poner que la isofragona sirve tú no lo hiciste sirve para la menopausia entonces hace un informe de si la menopausia si si es bueno que haya un producto independientemente del tuyo si es bueno bien ese es el segundo que hace uno caracterización de ingrediente es decir ¿vale? dos que tu alegación que quieres poner es buena para la salud y el tercero entonces los dos primeros lo suelen pasar siempre el ingrediente la toacina nunca se el isofragona no se que la vitamina esta siempre caracterizada la alegación saludable claro claro será buena para la salud no va a decir y el tercero donde está el debate el tercero está si el ingrediente que tú dices hay estudios que tú has presentado que lo correlacionan con la alegación que quieres poner y siempre donde caes es en el tercero la mayoría de las veces donde caes es el tercero de los la irsa no hace estudios no, no, no está en base o sea que la empresa la empresa joder el primer paso que debe dar la empresa es recopilar todos los estudios para hacer tu alegación y eso es lo que pasa y ellos te dicen bueno ¿y no es probable que presenten solo aquellos estudios que les interesan? hombre cuando el 99 cuando el 99,5% de las alegaciones son rechazadas con cuidado ahora lo que se está dando ahora que me parece bien lo que está pasando pero ahora me estoy hablando de la última semana han aparecido dos son casos en los cuales alegaciones que se han dado saludables como positivas se están rechazando y se están quitando y han pasado ya dos casos uno con el azúcar con la glucosa que era bueno para ellos total pero entonces ya empresas no han venido como el azúcar el azúcar poniéndoles desalegación y las están volviendo hacia atrás entonces ¿qué es posible que presenten los estudios que favorecen? sí pero ya hay mecanismos para rechazar pero como te he dicho cuando nada más que aprueban el 0,5% algo pasa creo que en eso que estás comentando también para comprender un poco los sistemas de evaluación que hay como son científicos los que evalúan cuando se les llega una determinada solicitud en estos paneles se asigna primero a dos, tres, cuatro científicos porque son los primeros en revisar y estos científicos obviamente aunque miran con detalle toda la documentación que se les da también tienen acceso a las bases de datos científicas públicas y pueden contrastar lo que se les manda con lo que existe y ver si la empresa lo ha hecho de buena fe y ajustado todos los estudios con solamente los más positivos y eso después con los informes científicos se va a un panel en donde se discute cada caso y donde se va la aprobación final con todos los 15 o 20 científicos que forman el comité es decir que en ese sentido las agencias funcionan muy bien y tienen mecanismos muy bien estructurados para evaluar y como dice el 99,5% se rechaza lo cual ya es garantía de que están funcionando exquisitamente bien y las empresas les tienen pánico para contar su estudio y la pregunta que yo te hago aquí es ¿y por qué en cosmética no se crea un organismo un organismo similar para hacer exactamente lo mismo? porque en cosmética actualmente tú no tienes que demostrarlo ante nadie aunque se esté discutiendo ya en Europa la creación se están poniendo normas mucho más estrictas en los cosméticos pero obviamente vamos a ver si hubiera un comité de esos de cosmética habría que retirar del mercado el 99,8% de los productos dejar solamente las cremas internantes el resto ninguno porque por definición los cosméticos no pueden pasar por la piel y cuantas reivindicaciones de cosméticos que tenemos antiedad reafirmantes blanqueantes despigmentantes si tiene que llevar a las capas internas de la piel como no van a pasar como pueden hacer sus efectos desde fuera con el tipo eco o algo parecido es imposible por lo tanto tendrían que retirarnos todos sí que es cierto que hay un caso que ha ocurrido en Estados Unidos que me gustó hay una empresa muy producida que ve un producto en España en Europa que dice que activa los gel que activa los genes ¿qué pasa? que como no había una ley no había un problema ahí está pero te quedaron los americanos los americanos que claro que no que están llevados por la FDA y dijeron y le dieron multa ¿por qué? porque le dijeron que el hecho de activar los genes has pasado la frontera de la cosmética a la medicina y en medicina sí que hay leyes suficientes y entonces claro has jugado tanto tanto al límite que la has saltado y entonces con la ley de medicina te dicen a ver demuéstrame eso de que la crema que activa los genes y hace todo eso multa pero en la Unión Europea eso está permitido ¿por qué? porque se rige por distinto que la FDA aplicada eso es lo que no puede pasar es igual incluso que los aditivos yo soy el partidario de los aditivos pero no entiendo cómo haya países de Europa en los que existen países donde usan un mismo aditivo yo confío en la sublimación un mismo aditivo está permitido perfectamente y sin embargo el país de al lado fronterizo europeo al no ser de la Unión Europea pasa en el país de escandinavo no está permitido por seguridad ¿qué pasa? me tomo este producto aquí pero si me lo tomo aquí ¿dónde está? me muero que va a haber una legislación internacional ya los genes en el Estado Unido igual que no es europea un aditivo igual en Nórdoba e igual en Dinamarca no puede ser que en uno sea seguro y en otro no que en el mismo estamos locos eso lo tengo no en eso tienes todo la bufón es decir el problema de los cosméticos es que son las agencias nacionales los ministerios de escanidad de cada país los que dictan las normas los que no tienen regulados no existen y esto lo mete una agencia europea que lo único que ha hecho realmente la Unión Europea ha sido hacer una regulación mucho más estricta para el desarrollo de estos productos cosméticos y por ejemplo en Europa ya está totalmente prohibido el uso de animales para probar la eficacia de los cosméticos incluso ningún producto que haya sido testado en animales dentro o fuera de Europa puede ser comercializado en Europa como cosmético esta es una normativa que entró en vigor en el año 2013 el año pasado en marzo y se está aplicando de forma pero no existe respecto a los marcos que es científico ni nada para mí de hecho el único producto cosmético aprobado por una agencia curiosamente es la toxina botulínica la botox que está aprobada para uso cosmético por la FDA americana y también por la FDA europea es el único y no se aplica en crema se tiene que inyectar por agentes por medios a ver si me acuerdo por eso se tiene que inyectar es el único producto que está que yo conozca que tiene la aprobación para uso cosmético y se utiliza fundamentalmente para eliminar las largas de expresión que se producen a lo largo de la cara del ceño y es muy fácil observar las personas que se las dan y se han puesto porque normalmente tienen la cara absolutamente como una tabla del sur totalmente plana y sin ningún tipo de movilidad porque es tan potente que simplemente elimina la movilidad muscular voluntaria simplemente lo deja absolutamente plan eso sí sin arrobas eso lo estamos bueno yo quería preguntarte qué es lo que normalmente todas las alegaciones de goles en plan funcionan funciona correctamente o ayuda a funcionar correctamente el organismo lo que sea todas son así y además muchas gracias pues sí pero sin embargo este producto que ha partido en tu blog algunas veces es el daracol que no no es que ayude al correcto en funcionamiento no es que reduce el colesterol en un tanto por cierto ¿qué es entonces lo que hace especial daracol para que reduzca el colesterol en sí el tema del alcohol es el veneno tanacol venecol filoesteroles filoestanoles eso se está poniendo muy en duda ¿por qué? porque tiene una aprobación positiva los filoesteroles tienen una aprobación positiva realmente realmente tu pregunta es ¿qué hace eso para reducir el colesterol y tal? no él no toca el colesterol el citosterol que lleva el ingrediente que lleva es con pime con el colesterol por los receptores por donde el colesterol se fija en el organismo entonces al fijarse el esterol pues el colesterol no puede ser ese sector entonces recibió los esteroles y los estanoles recibieron una alegación positiva para un 10% o así pero lo que hago entonces está bordado positivamente igual que oye igual que nos creemos o cuando uno dice que no pues no o cuando dice que sí es que sí sin embargo están apareciendo ya muchas voces en contra pidiendo pidiendo la retirada igual que he dicho de la monstruosa de la alegación positiva y el organismo francés el responsable francés ya ha hecho un informe y lo hizo hace unos meses diciendo que hay demasiadas contraindicaciones o que hay o que hay demasiados grupos de población a los cuales están restringidos el tema de los estanoles y los desesteroles para haberle concedido una una alegación positiva ¿por qué? porque también dice siempre dice debes tomar una dieta rica o sea que eso pasa abajo en fruta verdura etcétera ¿por qué? porque al igual que se reduce el colesterol hay problemas con carotenoides no lo pueden tomar niños pequeños no lo pueden tomar embarazadas y hay ya voces en contra pero actualmente hay una alegación positiva pero ojo estamos hablando que te reduce no, no es el número pero no más de un 10% entonces vamos a ver sobre el tema del colesterol hay un mito muy grande para empezar sobre el colesterol de la dieta y el colesterol endógeno realmente que reduzca un 10% el colesterol no es desde mi punto de vista nada nada significativo es más el colesterol en sí no es una enfermedad ¿de acuerdo? entonces lo que pasa es que cuando tú tienes el colesterol alto lo que tienes que buscarte es lo que te ha producido pero bueno eso es un tema médico que yo ahí ya no entro pero una reducción del 10% está aprobada una reducción del producto no es significativa y la organización francesa ya ha hecho un informe pidiendo o entre otras cosas informando que ojito con esa cosa pero bien estamos y otra cosa más teóricamente por todo lo que nos cuentas el alimento perfecto sería cogerse un bote de vitaminas que viene de todo y ahí lo tendrías todo según la EFSA tendrías el alimento perfecto para todo tu cuerpo con un 15% ese es el tema que tú tienes por ejemplo la vitamina C 12 alegaciones saludables no era una naranja 12 alegaciones saludables el problema cuál es el problema es que yo creo por eso he dicho la chacuza del reglamento ya no es 15% sino que está basado en el nutricionismo y mientras esté basada la la bondad de un alimento en las alegaciones saludables de los ingredientes individuales no van a morir entonces lo que tú dices tienes razón yo saqué un vídeo en el blog un vídeo donde coges agua disuelve dos vitaminas y tenía 25 alegaciones saludables eso es absurdo pero es para mí un buen boquial desde un punto de vista cosmético la mayonesa es un cosmético súper eficaz y muy económico lo que es hablo de la publicidad me he recordado al tema de los caldos caldo de pollo te ponen grande con pollo auténtico de corral y luego te ponen pequeño un 0,7% que me mandaron una fotito típica de estas que te mandan por casa la que te hacía el cálculo que no sé cuántos pollos salían pero hombre para comerte un pollo tenías que tomarte lo menos 200 litros de caldo y además te ponen el caldo de tu abuela te lo pones en alto para traducionar y tal pues te digo una cosa hubo un caso que era el de las patatas light creo que era las patatas light donde creo que eran las light no me acuerdo muy bien pero creo que eran esas donde te venía exactamente el mismo pero mira como acabó te venía el envase de las patatas y aquí te venía con aceite de oliva usted te ponía un olivo dibujado todo de vieta mediterránea todo y después resulta que la cantidad de aceite de oliva que llevaba era no sé si era de menos de un 2% o así hubo multa y hubo retirada de los productos por eso por lo que es exactamente la misma estrategia por decir algo cuando luego lleva un hambre pero en ese caso lo hicieron los multanos que lo unificaba Antonio Banderas o no sé ojito con esas cosas que además es un poco una cosa que yo tengo una misma que es una empresa cárnica muy conocida ya hay departamentos dentro de las grandes empresas que se dedican a analizar los ingredientes que lleva el producto de la de la el producto de la conferencia y entonces eso lo detectan y eso lo denuncia las empresas hay ya gente cada empresa que tiene acceso y el piso bueno si no hay más preguntas yo quisiera en primer lugar agradeceros a todos a vuestra asistencia a esta nueva jornada de ciencia con tapas que organizamos desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche es una de las actividades de las que cada vez nos sentimos más orgullosos porque cada vez estamos viendo que tenemos más respuesta por parte del público y como aquí ha salido creemos que es una forma de educar es una forma de dificultar no vamos a prohibir nada nosotros pero sí que creo que es importante mantenerlas y por supuesto esto es una más la jornada de ciencia con tapas próximamente ya estamos pensando la siguiente y próximamente ya tenemos la publicidad perspectiva para la siguiente si alguno de los asistentes quiere abordar algún tema particular estamos abiertos en el Instituto de Biología Molecular y Celular a que nos aporten temas y nosotros buscaremos los especialistas los expertos en los mismos para poder abordarlos y poderlos tener aquí en este tipo de iniciativas que estamos desde el Instituto de Biología Molecular y Celular creemos que son esenciales para atraer la ciencia a la sociedad y así será nuestro empeño en el próximo este próximo año y los años siguientes además de agradecer a todos vosotros la asistencia y la permanencia aquí en este último segundo en esta pasturosa jornada de ciencia total también quiero agradecer a nuestro ponente José Manuel la conferencia brillante y el debate tan realmente ilustrante que hemos tenido acerca del marketing y el no científico creo que se lleva una idea bastante cercana de los pros y los contras del marketing de cuáles son las razones y cuáles son los mitos cuáles son las verdades y cuáles son las ficciones obviamente podríamos estar hablando aquí posiblemente durante muchísimas más horas con muchísimos más ejemplos porque la cantidad de empresas que nos ha mostrado al principio era realmente grande pero yo creo que el mensaje que hay que llevarse es que tenemos todos que mirar con ojos críticos lo que estamos consumiendo hasta donde podemos nosotros los científicos tenemos que seguir batallando con marketing eso por supuesto los científicos tenemos que seguir defendiendo los criterios científicos la información científica las razones científicas a la hora de comunicar lo que realmente se está rindiendo y tenemos que seguir haciendo nuestra labor y como consumidores lo que tenemos es que exigir a las compañías que no nos engañen y cuando detectemos que nos están engañando o cuando tengamos dudas de si nos están engañando simplemente denunciamos lo que también ha dicho el presidente yo quisiera agradecerle su presencia aquí agradecer a la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de su apoyo agradecer también al equipo de divulgación del Instituto de Biología Particular y Circular con Luis Pérez con Ángeles y con María José que están aquí su labor a la hora de organizar esta jornada y simplemente y finalmente se hace que tenga una buena noche y que estaremos de nuevo aquí aproximadamente unos 30 días muchas gracias aplausos